Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuación al grito Santo Domingo Norte y Villamella. Se necesitan, yo no diría como solo puentes, se necesitan dos o tres puentes que comuniquen la capital con Santo Domingo Norte y con Santo Domingo Este. Veamos la siguiente historia. El parque vehicular de la República Dominicana supera los 4.5 millones de vehículos. De esto, cerca de 2 millones están concentrados en la capital dominicana. El caos en las principales calles y avenidas de la ciudad es notorio a cualquier hora del día. Santo Domingo Norte no es la excepción de los municipios que en estos momentos presentan la mayor cantidad de entaponamientos debido a la falta de puentes que lo conecten con las demás demarcaciones. Es importante entonces llamar al presidente de la República, al ministro de Obras Públicas, para que se aboquen a construir un puente paralelo al Jacinto Peinado. Yo creo que con este puente pudiéramos estar resolviendo un poco el problema del tránsito, de la gran congestión que se produce al cruzar esta importante demarcación como es Santo Domingo Norte. Es necesario hacer más vías que unan ambos Santo Domingo, eso es necesario. Lo que yo veo crítico es hacerlo en ese mismo punto donde está el actual puente, porque por una cuestión de espacio un poquito se dificulta, porque no es solo la construcción de la solución del puente paralelo, sino que habría que ver también las vías que llevan el volumen de tránsito hacia el puente. O sea, que eso implicaría a lo mejor una ampliación tanto de la hermana Mirabal, de aquel lado, como de la Máximo Gómez. Ahora, se podrían buscar puntos alternos para cruzar el río Isabela en diferentes localizaciones. Esta situación ha hecho que el diputado Manuel Morales someta un proyecto por ante la Cámara de Diputados, solicitando de urgencia la construcción de un puente paralelo al presidente Jacinto Peinado, que une las avenidas Hermanas Mirabal en Villa Mella con la Máximo Gómez en el Distrito Nacional. Hay estudios que dicen que desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional salen más de 70 mil vehículos diarios. Y es por eso que nosotros hemos solicitado la creación de un puente o la ampliación del mismo para que pueda ir disminuyendo los tapones diarios. Y es que según el ingeniero Reginaldo García, constructor del puente sobre el río Isabela en 1974, dice que hay que buscar una salida inmediata. Hay una variante, y hacer un puente nuevo, hay facilidad. La solución hubiera sido el puente del tubo. El puente del tubo. Cuando yo lo vi, después hubiese un puente carretero. Aseguró que la construcción, tanto del puente que sostiene hoy los vagones del metro de Santo Domingo como el que sostiene el viaducto de la planta de tratamiento que se encuentra en Santo Domingo Norte, se pudo aprovechar esa oportunidad para usarlo en el flujo de vehículos. Hortamos el puente en seis pedazos, lo metimos en una barcaza y lo bajamos a la barquita. En la barquita, con otra barcaza, había una grúa en una barcaza, con esa subimos el puente. Cuando subimos el puente, ahí mismo lo reforzamos, porque nosotros lo ampliamos de seis metros a diez treinta. Pusimos dos vías, de siete treinta cada uno, y dos puentes peatonales. Pues también el puente Gregorio Luperón, conocido como la barquita, su vida útil está agotada, pues fue construido en el año 1940 y se hizo una maniobra en el 1974 para instalarlo donde está, ya que era el que funcionaba donde hoy está el presidente Jacinto Peinado. Nosotros hicimos las pilas en la barquita, entonces vinimos ahí, hortamos el puente, lo pusimos en una barcaza y lo bajamos a la barquita, en la barquita lo subimos. Una de las propuestas es buscar alternativas, pero Santo Domingo Norte necesita un puente ya. Yo incluso pensaría para el municipio, ¿no?, desahogar la hermana Mirabal, buscar otra vía importante, que conecte con la hermana Mirabal, que crea un circuito. Y realmente la situación que han pasado los moradores con las emergencias, con las ambulancias, con paturientas que a veces vienen en medio de ese tapón, imagínate qué sucede realmente en ese lugar. El diputado Morales se plantea además construir varias entidades en el municipio Santo Domingo Norte y así evitar trasladarse al centro de la ciudad. Otras formas de eliminar los tapones deben ser independizarnos del Distrito Nacional en una gran parte, porque construyendo instituciones como una universidad, construyendo un mercado donde la gente no tenga que trasladarse al Distrito Nacional, creo que nosotros terminaríamos en gran parte con esos tapones milenarios que tenemos en Santo Domingo Norte. Las otras vías de acceso a través de puentes a Santo Domingo Norte son por la avenida Charles de Gold desde Santo Domingo Este y la Jacobo Mazluta desde el Distrito Nacional, por lo que de carácter urgente se necesita buscar una salida a la situación del caos vehicular en esta zona tan importante de la provincia de Santo Domingo. Hace algún pasan los días, el parque vehicular en el municipio de Santo Domingo Norte crece cada vez más, por lo que uno de los principales pedidos de sus ciudadanos al Presidente de la República es la construcción de un puente paralelo a este que ven a mis espaldas. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Objetivo 5. Señoras y señores, preocupación por los asesinatos de miembros de la comunidad LGTB. Veamos. El traspés de Carolina de Villamella fue asesinada a batazos. Natalia de Bonao murió a puñaladas y Josaira de Santo Domingo falleció de varios disparos. Desde el 2014 hasta la fecha, 48 miembros de la comunidad LGTB han sido asesinados. Entre ellos están 26 transexuales, 16 hombres gays y 6 mujeres lesbianas. Algunos han sido deshollados, otros han sido decuartizados, otros secuestrados y posteriormente ha aparecido tres días o cuatro días después. Cabe destacar que los transexuales y los gays son las presas más vulnerables, ya que son obligados a convivir con la tentativa de odio, discriminación y violación de sus derechos. Nuestra salud emocional, somos personas que sufrimos de depresión, tenemos muchos traumas internos, incluso esto nos empuja al uso de drogas. En el caso de la población trans, hay una alta prevalencia de mujeres trans usuarias de drogas y también de personas viviendo con VIH. Aunque no es normal que diariamente tú tengas que salir de tu casa con miedo o sin saber qué loco se puede aparecer en la calle que te quiera bocear, tirarte una china, tirarte agua. Porque cuando tú vas a un supermercado, a un mercadito, te tiran pepino, te boferean, se agreden verbalmente, pero una mujer trans en este país, tomen a uno como un títere y nos cojan de relajo. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y Voluntariados LGBT, con la llegada de las aplicaciones de citas a ciegas, como Grindr, se han disparado de manera alarmante las denuncias de casos. Normalmente la página no es para sostener una relación sentimental, sino simplemente un momento sexual, cosa que no es ilegal ni moralmente incorrecta. Simplemente nosotros recomendamos a la población de hombres gays cuidarse, tener un lugar donde se van a encontrar un lugar seguro, sostener una relación segura. Tenemos denuncias de muchos jóvenes que han sido víctimas de atraco a través de esa red, donde delincuentes los han contactado, quienes usurpan identidades de otras personas, incluso es toda una red donde pueden ponerte una... Tú puedes tener una videollamada con esa persona según las denuncias que tenemos. Por eso uno tiene que tener un poquito más de protección hacia la calle, porque hay mucha gente que son muy malas con nosotras. Muchas veces los motivos por el cual se generan estos homicidios contra los miembros de la comunidad se quedan en el anonimato para no generar escándalo internacional. A pesar de que la comunidad tiene todos sus reportes bien documentados, las personas afectadas o sus familiares se limitan a confiar en las autoridades. La Policía Nacional, quien debe brindarnos la protección policial, muchas veces son quienes agreden a las compañeras, en el caso de las mujeres trans, que son las más expuestas en este tipo de situaciones. Tenemos el caso de la compañera Alma, que fue asesinada, fue víctima de un accidente, pero previo a dicho accidente había tenido un percance con un cliente. La organización afirma que no descansarán hasta que los dominicanos entiendan que ellos también tienen derecho de andar libremente en las calles del país. Bien, señoras y señores, eso era Yoandri Jiménez que nos informaba sobre esta situación. Fue encontrado sano y salvo el raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Alexander Rojas, Núñez Rojas, de 26 años, quien desde hacía 15 días había sido denunciado como desaparecido. Fue encontrado en Neiva, provincia de Bauruco, y de inmediato trasladado a la base aérea de San Isidro para fines de investigación. Igualmente renunció por la provincia de San Pedro de Macorí, Franklin Peña, senador del PLD, y se espera que mañana pase a formar parte de la Fuerza del Pueblo, la organización que dirige el expresidente Leónel Fernández. Por otro lado, tenemos una madre apela a la sensibilidad de los dominicanos y por una ayuda para cubrir los gastos médicos de una cirugía para colocarle un implante a su hijo de 8 años que nació con una condición en el cerebro que le impide hablar y escuchar. Diosmari Buciri, oriunda de San Pedro de Macorí, explicó que la cirugía que mejoraría la calidad de vida de su pequeño tiene un costo de 22 mil dólares, un millón y pico de pesos aquí en República Dominicana. Atención a la gente del gobierno, cualquier institución privada, para ayudar pueden llamar al 829-372-1728. Repito, 829-372-1728. Vamos a ver la creatividad en medio de la pandemia de una niña de Santo Domingo Este de los Mameyes. La pandemia del COVID-19 ha venido a cambiar el mundo. A esto no se escapa el método de estudios, el cual la tecnología ha contribuido en gran proporción para que los estudiantes desde sus casas hagan sus clases, evitando así la docencia presencial y la propagación del virus. Es el caso de Génesis Severino Soto, una niña de 15 años de edad que ante la necesidad de realizar sus clases desde su computador, se vio en la necesidad de fabricar por sí misma una mesa utilizando material reciclado para en ella tener los utensilios escolares. Me enteré de que las clases iban a ser virtuales y iba a necesitar algo de donde apoyarme para poder recibir mis clases correctamente. Y decidí hacer el escritorio. ¿Qué utilizaste para eso? Los materiales que utilicé fueron periódico, engrudo, que es una mezcla de agua y harina, que se utiliza como pegamento, y cartón. De los materiales que me ayudé fue de una regla, bien larga, para hacer ropa. Y también busqué, como dije antes, busqué mucha información, tutoriales, cosas que me pudieran servir, como el engrudo, que no sabía qué se podía hacer, y cosas así por eso. Severino Soto dijo que una de las razones que más le inspiró a fabricar la mesa a base de cartón y periódico es la falta de recursos de sus padres. Ella siempre se esfuerza por nosotras y pues quise contribuir con ella, dándole una preocupación menos y pues decidí hacerlo yo. Realmente ella es muy consciente y dada la situación, que todos sabemos que estamos en una situación muy difícil últimamente, y yo me he tenido realmente que fajar con ellas, porque son dos. Ella es la más pequeña y yo he tenido que realmente, como uno dice, romper el brazo para yo poderla criar. Y realmente ella es consciente y ella dijo, bueno, yo la voy a ayudar. De su lado, Verónica Soto, madre de la menor, dice sentirse más que satisfecha por la ideología que tuvo su hija. Realmente lo que ella hizo fue maravilloso. Ella tomó la iniciativa de comenzar a realizar su propio escritorio. Entonces yo le dije, ella me dijo, mami, yo quiero hacer un escritorio. Y yo le dije, bueno, está bien, porque yo siempre confío en su talento. Tanto Génesis como Verónica hacen un llamado a los padres y estudiantes tomar el ejemplo de la construcción de la mesa reciclada, que además contribuye con la preservación del medio ambiente. Siempre apoyen a sus hijos y que traten de buscar la manera para que ellos puedan crecer. Yo les exhorto a los padres que siempre confíen en sus hijos. Porque hay padres, por ejemplo, que el niño le dice, vamos a suponer, yo quiero hacer algo creativo. Y como que no le dan esa oportunidad. Pero a Génesis también le encanta la música. Quien con su guitarra y una hermosa voz asegura en un futuro no descarta ser una gran artista. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella. Y es que no hay cariño a nadie que se parezca y pa' que te lo sepa a dónde vaya, siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones y los rayitos de sol pa' que te enamores. Génesis quien cursa el cuarto de la secundaria vive junto a sus padres y una hermana en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este. Ahora uno de sus sueños es ingresar a la universidad para continuar sus estudios que con tanto amor se dedica día y noche para sacar su familia hacia adelante. Y es que no hay cariño a nadie que se parezca y pa' que te lo sepa a dónde vaya, siempre seré de ella. Junior Trinidad Objetivo 5